Sabes por qué estoy aquí, no voy a seguir luchando, tengo claro el porvenir, tengo claro el porvenir, tengo claro el porvenir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Los ochenta. Gracias. 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 Es una gran infraestructura para convertir, decir, para maquilar, para producir. Es un gran proveedor de marca, de 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 materias primas. Hoy es el número uno, el país número uno a nivel a nivel a nivel global. Es el número uno también en el proceso de maquila de productos. La infinidad de productos que se puedan imaginar. Entonces, la posición económica y la posición de China en todo el de en todo lo que detonaría una cuestión de conflicto médico, pues, obviamente, habría muchos problemas en el tema de cuestión financiero, por un lado, en el tema económico, también en el tema de disponibilidad de materias primas ¿Por qué? Porque China abarca un gran porcentaje, gran, gran porcentaje de lo que son las materias primas y de lo que es el proceso o los procesos de maquila y por otro lado todos los embarques de producto determinado que vienen hoy día de este gran país, pues solamente serían afectados en incremento de costos, en agotamientos, en tal vez que se tarden no solamente semanas sino meses en que se tengan productos específicamente de ciertos sectores, entonces el detonador hoy de una cuestión bélica se hace global tal vez si nosotros no vivimos físicamente el tema bélico, pues obviamente lo vamos a tener reflejado en la cuestión de lo que sucede en cómo recibimos nosotros algunos productos o servicios después de esta cuestión la relación está íntimamente ligada a la cuestión de China con el conflicto de Estados Unidos también a lo que está sucediendo con Rusia ¿Por qué? Porque China está también trabajando de manera indirecta dándole beneficios a Rusia ¿A qué me refiero? Rusia hoy tiene una muchas restricciones económicas muchas limitaciones para exportar sus productos y hoy el único país que le está comprando algunas materias algunos productos es China obviamente con el la excusa o el punto de oye yo soy un gran consumidor de material o de materias primas para poder convertir productos terminados y obviamente entregar a todos sus clientes a nivel mundial entonces hoy China realmente está subsidiando digamos de una manera por fuera la guerra que tiene Rusia porque pues obviamente le está comprando productos que es algo que le viene muy bien a Rusia para seguir manteniendo su esquema su esquema bélico con con este con Croacia y obviamente no romper el esquema de su economía interna ya había dicho todo esto ese es el entorno macroeconómico el entorno que está pasando a nivel global y obviamente el efecto dominó que tiene ese tipo de cuestiones le pegan directamente a México a Latinoamérica y a todos los países y todo aquello que sea si a Estados Unidos le da gripa a nosotros nos da neumonía si a Estados Unidos le da neumonía pues a nosotros nos da COVID prácticamente es el ejemplo que les podía yo poner con respecto a lo que está sucediendo en la economía mundial si vemos si vemos ahora lo que está pasando de manera interna la situación de la economía de la economía nacional pues la verdad es que también tenemos algunas cuestiones que son muy importantes que vienen reflejándose ya de algunos digamos desde que arrancó este sexenio y definitivamente lo que tenemos que tener cuidado y tenemos que tener en cuenta es que el efecto de algunas decisiones o de las decisiones que están tomando en cuenta para esta cuestión en el país pues obviamente afectan de manera muy importante todo lo que tenemos como cuestión ya sea de consumidores o ya sea como inversionistas o de la manera que ustedes quieran ponerle el nombre nos afecta de todos modos de manera totalmente directa sin ninguna sin ninguna digamos sin ninguna limitación va directamente a afectarnos de manera positiva o negativa las decisiones que tome el gobierno el gobierno de México como está sucediendo al día de hoy vamos a platicar qué está pasando en el tema de pues México en México los principales indicadores macroeconómicos nos dicen que el segundo semestre del 2022 trae un crecimiento del 1.9% versus el segundo trimestre del 2021 y trae 1.1% de caída versus el trimestre del 2019 entonces ¿por qué comparamos contra el 19? el 19 fue el año prácticamente que arrancamos con un poquito más de estabilidad recuerden que tenemos el tema del COVID y bueno sin lugar a dudas es una es una forma de revisar si estamos qué tan mal estamos con respecto a lo que sucedía antes de la pandemia hablamos también de la de la de la inversión que tiene el país en abril 2022 hay una inversión del 8.4% versus el año pasado y bueno el consumo interno está también creciendo un 8% versus el abril del 2021 con un abril abril 21 pandemia y bueno también tenemos un el 21 creció 26% contra el 2020 recordar que hubo hay situaciones atípicas durante este proceso de lo que es el 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 COVID y lo que está sucediendo y bueno hoy día la inflación hay algo que que es muy importante mencionar y es el tema de la inflación la inflación está creciendo va a estar llegando a 8.2% en lo que va hasta la primera quincena del mes de julio y obviamente de manera directa afecta toda esta cuestión mientras más inflación tengamos el efecto dominó comienza comienza a suceder ya sea en el tema del desempleo en el tema de la de la del costo de los productos del precio de los productos y obviamente el poder adquisitivo va a caer las tasas de interés suben suben de 5 a 5.5% en diciembre y hoy vemos si comparamos contra diciembre 2021 hoy traemos 7.75% la tasa de interés y esa tasa de interés está creciendo obviamente por las cuestiones de los de las recesiones económicas que vemos en Estados Unidos que es una recesión económica que vemos de una manera de efecto dominó lo que lo que estamos viviendo aquí en México pero sin lugar a dudas el tema de la inflación lo que nosotros vemos y lo que reviso en información es que no va no va a bajar vamos a continuar con una un esquema de incremento de la inflación esperamos no llegar a un doble dígito pero bueno estamos ya en 8% algo que se había estimado aquí va a estar en un 7.3% entonces vamos a platicar ahorita también del tipo de cambio ahorita le voy a pedir a mi querido amigo Alan que me aguante un segundito platicamos del tipo de cambio después nos vamos a un corte comercial el tipo de cambio viene si nosotros vemos el año 2020 el tipo de cambio era 22.40 en el 2021 julio también 22 pesos y hoy en julio 2022 estamos en 20.50 le van a decir oye estamos estable en el tema del dólar si está estable está financiado está controlado el tema del tipo de cambio pero esto no se va a poder aguantar mucho más ahorita vamos a platicar después del corte el efecto dominó que tiene el efecto cambiario el tema del dólar no subirlo cuando hay una presión bastante fuerte y obviamente cómo va comiéndose el efecto el efecto de esta esta cuestión del producto interno bruto este reduciendo también el tema de la de la inflación el tipo de cambio y también vamos a platicar ahorita que regresemos de las remesas no se vaya regresamos en un minuto aquí a Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes estamos transmitiendo en vivo a través de Proyecto Radio MX la radio con sentido social regresamos en un minuto oye oye a dónde vas vamos a un corte rapidísimo y regresamos se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social chulalá gracias Gracias. 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 hablábamos de lo que está sucediendo con el Producto Interno Bruto, con el tema del crecimiento del país. Y hoy, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro con el tema del desempleo. Si tú estás desempleado, si estás trabajando, estás viviendo tal vez una economía muy particular, tal vez encontrás el trabajo, pero dentro de las oportunidades y las cuestiones de oferta están limitados, no está siendo tan jugoso o tal vez el ingreso promedio familiar no está siendo el mismo que sucedía hace dos o tres años antes de la pandemia. Entonces, cabe destacar que hoy tenemos una población que está perdiendo el poder de estar trabajando como empleado. Y bueno, esto es principalmente que la tasa de desempleo anda en 3.3% y que principalmente está dado por una subocupación, personas con mayores horas disponibles para laborar. También tenemos que más de 760 mil personas puedan estar en planes de asistencialismo. ¿A qué nos referimos con esto? Hay dos situaciones por las cuales, tal vez en el porcentaje que nos comunican de desempleo no está tan grande. ¿Por qué? Porque hay una tasa muy grande de personas que están hoy siendo subsidiadas por el gobierno. Hablo no solamente de los adultos mayores, eso está aparte. Estamos hablando de todas las cuestiones de aquellos jóvenes o personas que no tienen trabajo, que están subsidiadas, ganando X cantidad de dinero mensual. Y obviamente es como si estuvieran trabajando. El único tema o problema es que no estamos produciendo nada y obviamente nos da un efecto dominó. Y por eso hoy tomé el ejemplo y el tema de decir el negocio de las marcas propias. Y ahorita vamos a ver qué está sucediendo hoy. Hoy con una recesión que tenemos, hoy con el tema del poder adquisitivo que es más limitado, hoy que estamos siendo mucho más analíticos para tomar decisiones en qué tipo de productos invertir nuestro dinero. Hay diferentes estructuras y diferentes tipos de productos o de consumo. Está el consumo básico, los alimentos, las medicinas. Y están aquellos otros tipos de productos que son un poco más sofisticados, que tal vez no son de la canasta básica porque no dependen de ello para que sigamos viviendo. Ese es el ejemplo burdamente de un tema, de un producto o de una línea de productos que estén en este contexto. Entonces, bueno, el tema de la inflación, el tema del desempleo, el tema de ir viendo cada uno de esos elementos que acabo yo de platicar con ustedes, nos da por consecuencia un efecto bastante retador, riesgoso para los fabricantes y para también los inversionistas. Y obviamente el pato o el efecto dominó final lo está pagando el consumidor en cualquier momento del año, en cualquier latitud. Es un efecto bastante complejo. Y bueno, algo que esto nos implica también es el tema de la confianza del consumidor. El consumidor de repente dice, oye, estoy tranquilo porque estoy manteniendo, estoy viendo la misma cantidad de productos, la misma cantidad de disponibilidad, es decir, disponibilidad de productos en todos lados, etcétera, etcétera. Pero se está viendo. Realmente estamos viviendo un contexto en donde los productos que estamos, los fabricantes produciendo, están llegando al punto de venta. ¿Me alcanza también o tengo un esquema financiero completo y robusto para llegar a todos los lincuentes del país? ¿O es donde comenzamos a tener problemas de alcances limitados, inversión limitada? ¿El consumidor no está viendo tu producto o marca de una manera especial? ¿La está viendo como un producto más? ¿Por qué? Porque tal vez no podemos mantener ese contexto de diferenciación en el mercado, el contexto de diferenciación para llegar hasta el changarro, o a cualquier otro tipo de expendio, o a cualquier otro tipo de formato para la venta de producto terminado. Entonces, hay un sinfín de detalles que tenemos que tomar en cuenta para el desarrollo económico de este país. Y bueno, estábamos hablando también ¿Qué es una marca propia? Una marca propia es aquella marca que desarrolla un intermediario. Aquí en este contexto intermediario, ¿Quién es? Son todos aquellos tiendas o aquellas cadenas de autoservicio, vamos a hablar específicamente de autoservicio, que desarrolla producto a través de una maquila, ¿No? Alguien le maquila un producto y lo comercializa con su propia marca. La marca, en este caso, puede ser este... Kirland, puede ser la marca Ahorrera, la marca Soriana, etcétera. Cada uno de los autoservicios, cada uno de los formatos que... en donde nosotros nos paramos a comprar nuestros productos, pues solamente tienen un reto, tienen un objetivo, tienen una razón de ser y parte de esta cuestión para complementar el resultado de su negocio. Hablo del negocio que genera una cadena de autoservicio que tiene una marca en específico que le da el respaldo a esta marca o bien hay oportunidades para entrar con una marca dos y esta marca la estoy utilizando a través de entradas particularmente a ciertas zonas del país. Hay una diversidad ahí para poder tomar decisión de cómo manejar la cuestión de la entrada con producto. Ahora, la marca propia, por lo regular hablamos de marcas propias y marcas comerciales. ¿Cuáles son las marcas propias? Estas marcas que están desarrolladas o solicitadas para la fabricación de los expertos en el canal o más bien en la categoría y lo único que hago yo es ponerle mi marca. Entonces, a lo largo del tiempo las marcas propias han ido sofisticando más su postura y la visión de lo que quieren como negocio. Para aportarles una referencia en Europa, en Europa las marcas, las marcas blancas, marcas propias o marcas marcas que está haciendo el retail pues obviamente tienen un peso totalmente significativo. Les voy a poner el ejemplo de una naquel. Ustedes van al autoservicio de confianza al que ustedes gusten al que siempre van y comiencen a pasearse por los pasillos para ver qué es lo que están qué es lo que pueden comprar. Y van a encontrarse a las marcas de prestigio, a las marcas que son tal vez jóvenes o algunas marcas que dices oye, no sé qué venda pero en el empaque se ve que está atractivo. Y vamos a tomar en cuenta ese ejemplo que acabamos de tomar para lo que es el canal moderno y hay una cadena que le dice a nuestro ejecutivo de ventas de la empresa que ustedes gusten y dicen oye, ¿sabes qué? Me interesa tener un producto con esas características. Tú haces muchos productos con diversas características y yo lo único que te estoy pidiendo es que me desarrolles un producto para poder comercializarlo en mi plataforma. Riesgos y oportunidades. La parte de los riesgos que tenemos con ese tipo de cuestiones es que una cadena de autoservicios se mete a entender perfectamente cómo se mueve la categoría, cuáles son los drivers, si son características especiales, son características generales que tienen la categoría y que tal vez en el momento no se está teniendo esa claridad. Pero bueno, la marca propia su objetivo es tener una participación en esas categorías donde ya se volvió experto para llegar al consumidor, está viendo perfectamente cuáles son las ofertas que los fabricantes le ponen a las marcas de prestigio y obviamente entendiendo esa dinámica del producto, cómo está el manejo del precio, qué pasa con las actividades promocionales y nosotros tenemos un eco de respuesta paralelo para esta cuestión, ténganlo por seguro que si estemos en el riesgo de que una marca propia se coma una categoría, es decir, que gane participación y que tenga por lo menos tal vez entre 40 y 70 puntos de participación de mercado, nosotros podemos blindar nuestro negocio como queramos y con las estrategias correctas. Entonces, la marca propia para ir tomando en cuenta lo que estamos platicando con el auditorio es, la marca blanca es la marca que es responsabilidad de la cadena de autoservicio o del lugar al que estamos ya. ¿Cómo se maneja este tema de las marcas propias con los clientes? Las marcas propias habitualmente hay dos cuestiones, o sea, se acercan las marcas propias a los fabricantes líderes para que les produzcan su propio producto con marca con otra marca o bien tienen que cambiar de categorías y comenzar a desarrollar esa propuesta integral para el trade. Entonces, la marca propia dice, oye, ¿sabes qué? Me interesa a ti, tú que haces tal vez papel, ¿no? Oye, me interesa que me hagas mi marca propia, establecen un parámetro objetivo, precio de salida, cómo debería estar parado, etc. Cuando hablamos de este contexto debe ser mucho, muy sencillo, ¿por qué? Porque eso ya es una cuestión que está platicada a través de las direcciones, la dirección de marketing, la dirección de ventas, la dirección de logística y todos aquellos que estén involucrados en el proceso de producto para tener el producto terminado, para tener un catálogo, para tener X clientes y a generar la distribución como nosotros mejor la queramos manejar. Entonces, el punto claro es la marca propia solicita maquila, alguno de los fabricantes que están en la categoría, cuando te pide cuando te dice oye, yo necesito que te hagas cargo porque me gustó la contestación que me hiciste, etc., etc., es balancear también el tema de el precio que tú estás buscando como bodega, ahora, como fabricante, perdón, como retailer, pues obviamente nos va a dar el efecto de qué es lo que está buscando al final de la película cualquier cadena de autoservicio, llámese bodega, ahorera, Walmart, Soriana, Chedraui, Comensada Mexicana, etc., etc., todos, todos, todos los retailers, y hablo de retailers que son estos intermediarios que van con los productos terminados a sus anaqueles, pues obviamente es mucho más fácil que vayan con un producto que va del anaquel y que además es de ellos. Yo les decía que en Europa, en Estados Unidos y en todo el mundo existen marcas, las marcas propias o las marcas blancas, depende del tipo de marca como queramos platicar o llamarles, pero en Europa es impresionante, señores. En Europa una marca propia pesa prácticamente por lo menos el 60% de las ventas del total de la categoría. ese peso tan relevante que tienen viene mucho por el apoyo que le dio cada una de las cadenas de esa zona en el mundo para tener un peso tan relativamente fuerte con respecto a lo que están haciendo las marcas comerciales o las marcas de los fabricantes que tenemos como renombre. Entonces, esa cuestión de la marca propia es un gran reto, es, ya me conocen, ya estoy, ya lo estoy haciendo, estoy pidiendo a un proveedor a través de ahí que sería el proveedor premium, el proveedor que sabe hacer todos los segmentos, el proveedor que es líder del mercado. Con esa cuestión, las marcas propias, su kickoff en si, oye, yo quiero tener un producto que pueda cumplir con las características que necesita el consumidor y que tenga un precio adecuado, pero aquí también hay otra variable. Ya que tengo el producto, ya que tengo el perfil, ya que tengo toda la información, es qué hago con la parte de venta. Y la parte de venta podemos verla en diferentes situaciones. Por un lado, si estoy trabajando de la mano con una de marketing, tal vez no necesito preguntarle a ventas, le pregunto a marketing, ¿qué marketing automático me va a plantear la estrategia o la actividad? Idealmente, digamos, que nos esté dando, que vaya a darle un beneficio a la marca propia en la parte de utilidad, de volumen, etcétera, etcétera, y se lo está pidiendo al líder del mercado. ¿Qué está pasando ahorita? Las marcas propias están trabajadas tanto por los líderes del mercado como en los segundos y terceros lugares, segundos y terceros fabricantes, y depende de cada una de las categorías, es la participación del mercado que hoy tienen en aquel, pero en la generalidad, cualquier formato o cualquier autoservicio debería estar más o menos alocando alrededor de, hablo de su pura venta con esas marcas, con esas marcas de prestigio, estamos hablando de alrededor de un 8 o 10%, no más de lo que está, de lo que puede suceder al final si tuviéramos la información del mercado de manera completa. Entonces, hasta aquí voy con el tema de lo que es la economía, de qué está pasando con la economía, qué está pasando con el tema de lo que son las marcas propias y el objetivo de que, por lo cual nacieron es, como les decía yo, para competirle el mismo retailer dice, yo no puedo dejar 100% solo al fabricante para que haga y deshaga en el mercado. Entonces, originalmente ellos metieron ciertos productos o ciertas plataformas para poder ingresar la empresa la información que requería y esa cuestión no tiene mucho tiempo, algún que tendrá dos años o dos años y medio en donde comenzaron a revisar el tema de cada uno de los clientes, el tema de cada uno de los fabricantes y etcétera, etcétera, de cómo se va moviendo en el mercado. La marca propia, ya después de que hablamos de qué es, cómo se puede o quién produce, producen ahí tanto los potenciales maquiladores que la agencia o la cadena de autosuicio y dice, oye, me interesa este proveedor porque produce X o Y, es tropicalizar toda la información que tengo de la categoría hacia el mundo, en este caso de Walmart, en donde Walmart dice, oye, yo además de tener estos productos y mostrarme la cuestión de Nielsen, yo lo que quiero mostrar también es que las marcas propias tienen diferentes objetivos, no todas tienen un objetivo igual para cada uno de los negocios o para cada una de las categorías. Nosotros, cuando nos toca negociar una marca propia o negociar un tema de una maquila, pues obviamente tienes que tener ciertas cuestiones importantes. Por un lado, el producto a dónde responde, a qué tipo de segmento es y número dos, es el precio que estamos montando a la estrategia de el mercado, está alineada a la estrategia de industrias como cuestión y hablo de fabricantes porque obviamente por ahí podemos platicar de algunos ejemplos en diversas categorías. Ahorita vamos a hablar de alimentos, vamos a hablar de la industria de cuidado personal, también de industrias de la que se puedan imaginar, pero todas las compañías o más bien todas las categorías participan en estas marcas propias que los retailers están buscando hacer un negocio adicional. El título del programa es decir, oye, el negocio de las marcas propias viene en diferentes puntos. Podemos visualizar el negocio de las marcas propias por un lado, en donde el retailer quiere tener una marca para competir con los mismos fabricantes y establecer una línea de precio. Ese es el primer objetivo que tendrá una marca propia. Por otro lado, otro tipo de negocio que pudiéramos generar con las marcas propias o tipo de generar es qué tipo de rentabilidad me puede dar ese negocio de las marcas propias y aquí estoy hablando adentro de los retailers, dentro de los formatos de autoservicio, mayoría, etcétera, etcétera, que tienen sus marcas propias. Es, oye, este producto, qué tan rentable lo puedo hacer para poder jugar en el mercado de una manera efectiva y finalmente las marcas propias siempre van a buscar la asesoría de aquellos que saben o que tienen el 80-20 de la categoría. Entonces, tengan las antenas bien levantadas de, oye, sí estoy viendo que tengo una oportunidad para que un Amazon me busque o que yo a lo mejor con mi plataforma de virtual comience a utilizarla como parte del manejo de la información, como parte de lo que estoy tratando de jalar de lo que está haciendo cierto sector del mercado para poder aplicarlo en el futuro como un diferenciador. Ahora bien, ya platicamos de lo que son las marcas propias, cuál es el objetivo, la participación que tienen en Europa, les decía, yo gano alrededor prácticamente de 60-70% de participación en una marca blanca o una marca propia, imagínense la marca de la cadena de autoservicio que ustedes prefieran y gusten y que en salida hacen el 60% de la venta. Obviamente se convierte en el SK1 de la categoría en diversas categorías con esta cuestión. Si ese es el objetivo de las marcas propias o las marcas blancas en México y en Estados Unidos, yo les diría pues en el largo plazo idealmente ellos dicen ojalá lleguemos a eso, pero realmente lo que estamos vislumbrando como la parte de la marca comercial es que cuando calculamos mercados diferentes que son los comerciales y las marcas propias, obviamente notamos una diferencia por el tipo de reacción. ¿Cuál es la diferencia entre la marca propia de un retailer y la marca propia de un consumidor final? Y bueno, la marca propia que está trabajando con el retailer va a buscar crecer su participación porque quiere tener más control de los proveedores. Sí, efectivamente, como ustedes lo escuchan, oye, mientras más participación de mercado tenga mi marca blanca o mi marca propia, menos tengo que controlarle las manos a los fabricantes para alcanzar mayor participación porque los voy a estar frenando con un producto que se llama Bodegorera, Bodegorera, ETC, Soriana, Guasha, Guasha, Chedra, y bla, bla, bla. Entonces, por ahí tenemos varios puntos en donde tenemos que tomar nota. Si tú eres fabricante, no tienes un producto robusto en el canal tradicional o en el canal de autoservicio, pero puedes hacer grandes cosas en el mercado, el punto es, en lugar de acercarte tal vez al retailer, acércate a este tipo de cadenas, a este tipo de negocios en donde te van a abrir la puerta únicamente para entender qué haces y a qué precio lo estás haciendo. Esa cuestión es bien importante, el precio al que estamos o al que podemos vender una marca propia, el diferencial que debería tener este producto en el mercado y esa cuestión es bien importante. Si yo soy fabricante, tú eres fabricante y hoy no maquilas, toca la puerta, toca la puerta a esos grandes retailers para poder saber si tienes la habilidad, si tienes las tendenciales para poder trabajar con tu marca propia, porque el buscar una marca blanca es realmente hacerle su marca con ciertas características, también en qué sectores o qué segmentos del mercado quiere entrar, en el segmento económico, en el segmento medio, en el segmento alto. También ahí podemos ajustar y ver si realmente el endorsement o la marca propia puede tener ese valor como para que pueda subirse y llegar solo a las estrategias en que esté acompañada por la parte de ventas. Yo no creo que se llegue a suceder así, vamos a seguir viendo una plataforma que está buscando seguir trabajando en beneficio del crecimiento de su propio negocio. La marca blanca no sucede en México como sucede en Europa. Se me preguntan, ¿dista mucho tiempo para que eso suceda? ¿Dista mucho tiempo para que pudiéramos decir que la marca blanca es líder del mercado y por eso a la gente que se dedica a la cuestión de continuar el tema de las visitas a la oficina o que está en algún lugar donde está vulnerable porque puede estar dando información de más? Pues tenemos que tener cuidado nada más con eso, ¿no? Las marcas propias hay que acotarlas y manejarlas de manera separada. Si viera a tener un plan de este cliente, ponerlo tanto uno como el otro con las mismas características para que puedan ellos generar mayor valor. Y bueno, la marca propia sigue tomando relevancia, si en una cuestión económica como la que estamos viviendo, si va a seguir tomando relevancia, ¿por qué? Porque es un producto más barato que las marcas de línea o las marcas convencionales. El negocio de la marca propia, oye, ¿cómo puedo hacer crecer el negocio de la marca propia? Primero es apoderarse del mercado, generar pruebas de producto, invertir en el producto en el tema de innovaciones y obviamente regresar o hacer el retorno de manera oficial. Esta cuestión de ponerse o tener más complicación en el tema de lo que está pasando hoy, el negocio de las marcas propias sigue creciendo porque el poder adquisitivo de la gente está decreciendo. Entonces, vamos a ver un segmento de la población media en donde va a limitarse, va a hacerse más corta y las marcas propias es donde pueden entrar de manera relevante. Entonces, vamos a platicar un poco más de lo que se refiere las marcas propias, cómo están manejándose el negocio, en donde pueden estar sacando beneficio y nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresando del corte platicamos ya más a detalle de estas famosas marcas propias y cómo es que están haciendo negocio en el mercado. Regresamos en un minuto aquí al Stock Marketing a voz de Héctor Montes a través de Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Regresamos en un minuto. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al cincuenta y cinco sesenta y cuatro dieciocho ochenta y dos ochenta con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, cincuenta y cinco sesenta y cuatro dieciocho ochenta y dos ochenta. Ahora, te toca hablar a ti. ¿Qué pasó con Entre Roomies? No, nada, mi vida. Es un programa muy divertido y muy piscosito. Ay, babosa, me asusta, burra. Lo oí, me gustó, lo seguí, me divertí, lo sintonicé y lo gocé. Y ya no me lo pierdo todos los viernes a las veinte horas solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Entre Roomies. ¿Te gustaría contactar a un ser querido que ya falleció? ¿Quieres escuchar y compartir comentarios paranormales? Soy Mónica Tejeda y te invito a que me escuches todos los viernes a las nueve de la noche en Voces de Luna solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Conoce más de la hipnosis terapéutica y sus beneficios en el programa Hipnosis con Lulú. Tendremos testimonios y muchas sorpresas más. Te esperamos todos los sábados a las diez de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social. ... ... ... ... Saludando, saludando, gracias, gracias a toda la gente que nos visita, que pasa por esta gran estación de radio y nos pone like. Bien, estamos platicando ya en este último bloque de lo que es el programa de Let's Talk Marketing, acerca de las marcas propias, este negocio que para las grandes cadenas de autoservicio y todos aquellos que han tenido la capacidad para poder administrar una marca propia, que realmente es una maquila de ya sea el proveedor más importante de la categoría, el segundo, el tercero, pero que realmente hay este beneficio de poder trabajar con una marca propia. Ahora, muy rápido, en estos últimos minutos que nos quedan es, oye, ¿esas marcas tienen calidad o no tienen calidad? ¿Cuál es la situación que sucede en el mercado? Tienen las marcas propias y tienen las marcas comerciales. Las marcas propias, la calidad, tiene que estar directamente ligada a la proporción de costo-beneficio, ¿no? Una marca propia no invierte mucho en el tema de publicidad, no invierte en el diseño del empaque, puede ser algo muy convencional, no invierte en gente que esté apostándole al tema del desarrollo de la marca, etcétera. Entonces, esas marcas son más económicas que las marcas comerciales. En algunas ocasiones podemos decir que son genéricos, es decir, tienen el producto convencional con ninguna sofisticación y que eso es obviamente prácticamente lo que todos los retailers arman y presentan. Entonces, si tenemos oportunidad para que sea en el mercado, darnos oportunidad de verlo, de analizarlo, de compartirlo y poder tener ese gran valor que deberían tener todas las marcas en el mercado. La marca propia sí tiene un valor muy importante, es un producto de gran beneficio por su costo, ¿no? Es un producto accesible, más accesible tal vez que una marca comercial. Dependerá de la categoría donde esté, pero definitivamente si las marcas propias tienen un beneficio en precio y eso se le ve reflejado al consumidor. Por otro lado, el retailer tiene el control para poder exhibir de una manera proactiva, mediana o tajante cómo se maneja este producto con los, digamos, los competidores, que son todas las marcas y ellos. Entonces, sí hay un reto, hay un reto con las marcas propias. Hoy, por ejemplo, si ustedes me dicen por qué están creciendo tantas las marcas, las marcas propias, están creciendo los formatos. Los jumbos están creciendo los formatos que son de gran valor agregado. Es porque el consumidor es mucho más analítico ahora y dice, oye, si me está yendo mal con este, este cúmulo de productos, mi primera base es cortar necesidades, eliminar todo aquello que está sobrante y trabajar en enfocarnos a que el negocio crezca y que contribuya. Eso es definitivamente lo que lo que va a pasar y lo que debería de pasar. Y bueno, nada más decirles y comentarles ya para este prácticamente estos últimos minutos que las marcas propias, si las vemos tal cual al nivel de lo que pasa en Europa, no. Yo veo muy lejana la posibilidad que las marcas propias puedan tener una participación de 60 por ciento de participación como sucede en Europa. Definitivamente no. Definitivamente el mercado latino y el mercado americano son, tienen unas posturas muy marcadas con respecto a ese tema y que bueno, a mí se me hace bastante, bastante sano la cuestión de que tengas una marca blanca que esté presionada para subir su nivel de juego y que le dé el producto para que lo tengamos ya como descuento en la estructura del marketing. marketing. Este, básicamente es lo que les puedo decir ahorita de lo que está sucediendo con las, con las marcas propias, categorías, industrias, en todas, prácticamente en todas, el promedio de porcentaje de la marca propia con respecto al total de las industrias o al total de los mercados, estamos hablando alrededor de un 10 a 15 por ciento. Si hay algunas categorías que tengan más, otras categorías que tengan menos participación de la marca blanca, ya depende de cada una de las, de las, pues de cada una de las compañías y por otro lado, bien importante comentarles que si las marcas propias tienen calidad, no tienen la misma calidad que tienen los productos de línea, definitivamente, por ahí a lo mejor este es identificar cómo nos fue el día de hoy, ¿no? con todo el tema de inversión, si fuimos al banco, si no fuimos al banco, si fuimos al, al baño, etcétera, etcétera. Entonces, oye, bueno, tenemos que cuidarlo porque mañana tenemos trabajo que hacer, ¿no? Y eso, eso funciona de una manera muy positiva. Por otro lado, las marcas propias, les decía yo, viven en diferentes categorías, alimentos, alimentos para bebés, botanas, ¿qué otra cosa? Papel higiénico, sevilletas, en todas las categorías donde he participado, me ha tocado revisar o ver las marcas propias, en todas siempre la amenaza de, oye, este, si nosotros no tenemos esta, esta reunión en este día, vamos a, vamos a sufrir las consecuencias. Entonces, prácticamente todas las marcas propias viven las mismas cuestiones que las marcas comerciales con el consumidor. Para tener un efecto de una buena marca propia, deberíamos también hacer una buena estructura también de investigación de mercados. Debe de tener una persona responsable o que se haga cargo de lo que es este negocio, que vea o que esté visualizando a través del soporte de la, de la, de los proveedores, cómo podemos lograr un efecto más positivo. Y vas a decir, ¿cómo le vas a hacer para que una marca propia sea, funcione? Pues tienes que tener herramientas para que se compita contra las marcas comerciales que están en el mercado. ¿Habrá marcas propias que están mucho más solidificadas que marcas de otras cadenas de autoservicios? Sí, son frentes o le hablan de frentes a la cantidad de espacios que tienen. Se manejan de manera diferente en cada una de las categorías. Van ligadas a la participación del mercado nacional. Y ellos tratan de replicar lo que pasa en el mercado nacional con su anaquel, con todos los productos y nichos de mercado que están mezclados en el producto de, en el mueble de exhibición. Pero sin lugar a dudas, el reto, el reto es importante tanto para los que desarrollan marcas propias como para que los desarrollen marcas comerciales. ¿Por qué? Porque llega un momento en que ese punto de equilibrio se quiebra y no vamos a poder regresar si no es de una manera más efectiva y concreta para todos y cada uno de los que viven como consumidores de estas categorías. Bueno, otra cosa, tenemos... Todo es prácticamente igual con la información que estamos tratando de revisar con ustedes. No hay mucho más información que les pueda yo platicar de manera a grosso modo. Y bueno, vamos a platicar un poquito más del cierre, del cierre de lo que estamos viviendo el día de hoy. Las marcas propias están creciendo doble dígito, alto, en todas las categorías, por una cuestión de disponibilidad de precio de producto en aquellos productos donde estamos importando, de aquellos productos que están siendo convertidos o maquillados en México, tienen un crecimiento abismal. ¿Por qué? Porque un producto importado sale más caro que un producto hecho en México. Entonces, oportunidad sí, aquellos que fabrican también, presenten sus credenciales con las cadenas de autoservicio, desarrollan el negocio de una manera efectiva y siempre con la intención de darles la información más veraz, más oportuna, más práctica y que puedan tomar las mejores decisiones. Yo me voy a despedir. Cerramos así el programa el día de hoy, 5 de agosto. No sin antes decirles que sigan la programación de Proyecto Radio MX. Continúen con Entre Rumis, con mi amigo Jerry. Seguramente va a estar genial el programa del día de hoy de Entre Rumis. Y también invitarlos para que pasen por toda la programación de Proyecto Radio MX, desde las prácticamente 9 de la mañana hasta las casi 11 de la noche. Entonces, un buen día también para seguir tomando conciencia de lo que está pasando con las marcas. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo contribuye mi marca o el producto que consumo para que se haga mucho más viable esta categoría? O estas categorías de las que solo estamos trabajando. Bueno, mi querido Alan, muchísimas gracias allá en los controles. Abrazo, un gran fin de semana para toda la gente que nos está escuchando y viendo. Y nos vemos el próximo viernes en punto de la 1, no de la 1, sino de las 7 de la noche, aquí en Proyecto Radio MX. Y también por ahí, el día de mañana, a la 1 de la tarde, lleguen a tocarle base allá al maestro Gaspar Ariel con Astro Harmonízate, el programa de astrología de todos los sábados a la 1 de la tarde. Cuídense mucho, un abrazo, y nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Esto fue Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes. Te esperamos todos los viernes de 7 a 8 de la noche por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, Let's Talk Marketing. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.